14. Operación de bioflop 3. Mantenimiento de los flops 14.1. La fuente de carbón. Opciones En los sistemas de cultivo de tilapia con tecnología de bioflop, se ha señalado como requerimiento indispensable la adición de una fuente externa de carbono. Se recomienda utilizar aquella que se encuentre disponible con más facilidad. Comúnmente se utilizan subproductos de la industria alimentaria o harina, por su disponibilidad y bajo costo. 15. En el estado de Veracruz, la melaza es relativamente fácil de conseguir debido a la presencia de la industria cañera, pero fuera de la temporada de zafra, pueden utilizarse otras fuentes como harina de maíz, de trigo o de yuca. 15. Las diferentes fuentes de carbono se caracterizan por tener bajos contenidos de proteína y diferentes porcentajes de carbono, siendo el 50% el mayor porcentaje que pueden llegar a contener. 16. En la tabla se muestran los porcentajes de carbono presentes según la fuente de la que procede. 16. Según la tabla, la melaza contiene un 40%, mientras que las harinas de trigo y maíz poseen un 50%. 17. Con respecto a la aplicación, la melaza por estar en presentación líquida es mucho más fácil de utilizar que las harinas. 17. Sin embargo, si la fuente de carbono que estás pensando utilizar es harina, deberás considerar un sistema de premezclado para introducirla al estanque en suspensión y evitar así la formación de grumos. 17. En cuanto al horario de aplicación de la fuente de carbono, es aconsejable que se realice durante el día, de preferencia antes del periodo de máxima insolación, pues por la carga de materia orgánica presente, se espera una caída en la concentración de oxígeno disuelto en el agua. 18. En lo que respecta al almacenamiento, como la fuente de carbono es un insumo que utilizarás diariamente, al igual que el alimento balanceado, tendrás que almacenarlo. 19. En el caso de la melaza se recomienda hacerlo en un contenedor con tapa, y para los diferentes tipos de harina lo recomendable es almacenarla en costales apilados, separados del suelo y paredes, en un lugar fresco y ventilado. Gracias por ver el video.